En ese entonces, teníamos una imagen dura del Rhythm and Blues en Liverpool, así que creo que canciones como I'll Follow the Sun y baladas como esa fueron postergadas. Tras estar sumergidos en las giras, conferencias de prensa, viajes y entre otras cosas, los Beatles lo que menos tiempo tenían era para grabar canciones nuevas y originales. Así que en plena Beatlemania las cosas se ponían más difíciles, y por ello que el álbum Beatles for Sale cuenta con un arsenal vasto de elegantes y moldeadas versiones de clásicos de sus artistas favoritos como Chuck Berry, Buddy Holly y Carl Perkins, entre otros. Vemos que este álbum marca un periodo en que los sellos discográficos querían sí o sí lanzar álbumes en las fiestas de fin de año. Y además de todo, nos trae a un John Lennon que poco a poco iba haciendo sus letras autobiográficas. A mediados de octubre de 1964, los Beatles estaban en un dilema. Fueron contratados para tener un nuevo single y obviamente el álbum completamente nuevo como habíamos mencionado, y tenerlo listo en las tiendas a tiempo para la temporada de compras navideñas. Así que su último álbum, A Hardest Night, acababa de llegar a los estantes de discos tres meses antes, pero se predijo, y con razón, que los fans de los Beatles ya eran dueños de este álbum, y estaban esperando ansiosamente nuevo material para el fin de año. El problema era que el grupo estaba demasiado ocupado. Acababan de completar su primera gira estadounidense extensa, como también estaban en medio de una gira internacional. Habían apartado algunas fechas de grabación, pero solo habían completado siete de las canciones contendientes para las 16 canciones requeridas. Así que se tomó la decisión de incluir algunas de sus versiones favoritas, pero aún necesitaban escribir más material ellos mismos. Vemos que estar bajo este tipo de presión los llevó a purgar sus recuerdos en busca de canciones que pudieron haber escrito hace años, pero que nunca llegaron a hacer nada. Simplemente había ciertas canciones que tenían desde hace mucho tiempo y nunca terminaron, aunque tenían en mente, claro. Así que I'll Follow The Sun fue una de esas, y en la que nos centraremos en este video. Pero pongámonos en contexto. El hecho de que una canción fuera escrita muchos años antes de 1964 demuestra solamente una cosa, de que Paul nació con el don de escribir melodías memorables. El resultado se convirtió en lo que el productor George Martin describe como su canción favorita del álbum Beatles For Sale. Si bien I'll Follow The Sun puede que solo se haya grabado debido a la fecha límite de la grabación del álbum, es todo menos material de relleno, aunque para algunos sea lo opuesto. El contraste entre las perspectivas de John y Paul sobre la vida y el amor difícilmente podrían haber sido mayor. Mientras que John generalmente se veía a sí mismo como una víctima, por su parte Paul sentía que estaba a cargo de su vida. Un ejemplo es If I Fell, John exigió una promesa de que el amor duraría. En cambio Paul con I Follow The Sun acepta que tal garantía no es posible. Sabe que una tormenta puede dañar su relación, y en consecuencia hace planes para seguir al sol. Posiblemente sea un tema egoísta por parte de Paul en cierto sentido, ya que no considera a la chica abandonada que podría encontrar su propio brillo de sol. Sin embargo, posiblemente fue un reflejo de la vida romántica de Paul. Escribí a I Follow The Sun en Fort Lynn Road. Tenía unos 16 años. Creo recordar haber escrito esta canción justo después de haber tenido una gripe. Recuerdo haber estado en pie, en el salón, mirando a través de las cortinas de la ventana. Dijo Paul McCartney. Así que con esto, daría la fecha a la canción como escrita en 1958. En cuanto a si John tuvo alguna parte de escritura, algunas entrevistas muestran que fue poco o nada. Existe una grabación disponible en grabaciones de forma pirata de los primeros Beatles, conocidos entonces como The Quarrymen, interpretando esta canción. Vemos que el arreglo de la guitarra eléctrica presenta a Paul Johnny George en la guitarra, con Stuart Sutcliffe en el bajo, y posiblemente Tommy Moore en la batería. Según McCartney, quien compró la cinta a Pete Hudson en 1995, la grabación se remonta en abril de 1960, y se realizó en su casa en Fort Lynn Road durante unas vacaciones escolares. Así que el recuerdo de McCartney confirma esta primera grabación en bruto. Recuerdo haber escrito esta canción en la sala en Fort Lynn Road por mi cuenta, así que prácticamente todo es mío. Dijo Paul McCartney para el libro Many Years From Now. Dicho lo anterior, I'll Follow The Sun parece ser principalmente un número de McCartney, que fue escrito en 1958, pero que terminó junto antes de ser grabado en Emmy, seis años después. Y en cuanto a por qué se esperaron tanto para sacarlo, McCartney nos da una pista. En ese entonces, teníamos una imagen dura del rhythm and blues en Liverpool, así que creo que canciones como I'll Follow The Sun y baladas como esa fueron postergadas. La larga sesión de grabación, de nueve horas celebrada el 18 de octubre de 1964, vio siete canciones de principio a fin, además de dar los toques finales a una pista previamente grabada. Entre las canciones completadas en este día, I'll Follow The Sun. La sesión comenzaría a las 14 horas 30 minutos en el Estudio 2 de Emmy. Comenzó con la edición de piezas grabadas para 8 Days A Week, seguida de la grabación de Kansas City, Hey Hey Hey, Mr. Moonlight y I Feel Fine. Que esta última se convertiría en su próximo single. Aproximadamente hasta las ocho y media de la noche, comenzaron a trabajar en I'll Follow The Sun. Se necesitaron ocho tomas del arreglo completo de la banda, muchas de las cuales terminaron con risas. Así que antes de que todos estuvieran satisfechos, fue necesario realizar un par de ajustes a medida que avanzaba la sesión. Por su parte, el ingeniero, Joe Emerick, explica. Al principio, no se les ocurría nada que pudiera hacer Ringo. Tocaba la batería en un drone trow, pero no sonaba tan bien. Demasiado agresivo y distraído, Paul quería algo más sutil. Vemos que después de un buen rato, a Paul se le ocurrió la idea de que Ringo simplemente golpeara sus piernas a tiempo. Y eso funcionó bien. Paul McCartney explica más sobre esta idea. En el álbum, conseguimos que Ringo golpeara sus rodillas. Estábamos pensando en términos de singles y que el próximo tenía que ser siempre diferente. Así que al final, siempre nos ha gustado tener una instrumentación variada. Ringo no podía cambiar su batería, pero podía cambiar su beat en una caja de cartón o darse una palmada en las rodillas. Con esto, la primera pista se reserva para las guitarras acústicas. Es difícil decir si es John o Paul quien realiza esta ejecución. En principio, solo hay una guitarra acompañada por el ritmo de Ringo. En la segunda pista, va la rítmica de George, quien interpreta su parte con gran sutileza. Paul es acompañado por John en los puentes. Graba en la tercera pista una parte vocal. Y es John Lennon quien desde las primeras tomas interpreta el solo con la guitarra acústica. Pero atrás la insistencia de George, diciendo que le gustaría tocar el solo, ya que él es el guitarrista líder del grupo, vemos que John le cede esta acción. Vemos que al final, George no está muy inspirado. La ejecución es bastante minimalista. Por su parte, George Martin, cansado de los numerosos intentos, se impacienta y se niega a realizar una nueva repetición, con lo que el solo va a dejar a todos un poco frustrados. La mezcla mono se hizo el 21 de octubre de 1964. Vemos que esta canción no tiene lugar en el estudio 2 ni en el estudio 3, sino en la sala 65, que sirve normalmente para lugar de experimentación. Por su parte, la mezcla estéreo se realizó el 4 de noviembre en la sala de control 2 de EMI, por George Martin, Norman Smith y el segundo ingeniero, Mike Stone. Esta vez arreglaron un poco de la reverberación para acentuar las voces. Aunque el arreglo acústico que eligieron los Beatles en I Follow The Sun da la impresión de estar inspirado en la floreciente escena de la música folk de la época, un análisis profundo muestra que se trata de una falsa impresión, ya que la línea de la melodía y las progresiones de acordes utilizadas son cualquier cosa menos folk, siendo más parecidas al arreglo de batería, guitarra eléctrica y el estilo de Body Holly, que se usaría originalmente en la grabación casera de 1960 mencionada anteriormente. Así que lo que se escucha en esta canción es una agradable combinación de elementos folk y pop rock para crear un efecto relajante y encantador. Hay dos interpretaciones creíbles de la letra de I Fall Of The Sun. Algunos autores sugieren que no es una canción de amor romántica en lo absoluto, ya que su análisis de la letra muestra que el cantante deja a su chica por pastos más verdes. No se dan muchas razones, excepto varias líneas, como lo son Mañana puede llover, que puede simbolizar las tormentosas trampas del apego. Por otra parte, sabe que el resultado de su pérdida es que perderá a un amigo, pero después de todo ha llegado el momento de que se vaya, e incluso se presume de sí mismo como el Casanova con la frase Algún día sabrás que fui yo. Así que con esto ella no puede vivir sin él, pero aparentemente él puede vivir sin ella. Un segundo punto de vista es que la chica está tratando mal al cantante, o al autor, y que él le está dando un ultimátum diciendo Un día mirarás para ver que me he ido. Después de que él se fuera, ella se daría cuenta de que él era el indicado, lo que explicaría satisfactoriamente la línea Al final lo sabrás. Aunque Paul McCartney nunca haya explicado cuáles eran sus sentimientos en este tema, es posible que la canción resultante nunca haya sido pensada tan completamente en primer lugar, ya que la mayoría de estas ideas y letras provienen de un chico de 16 años. El primer lanzamiento de esta canción fue vista y escuchada el 4 de diciembre de 1964 en el álbum británico Beatles for Sale, como habíamos mencionado. Y en los Estados Unidos fue lanzada el 15 de diciembre de 1964 en el álbum de Capitol Beatles 65. Estuvo nueve semanas en la cima de las listas de Billboard y 3 millones de copias más tarde, el mundo finalmente pudo escuchar esta joya que fue escrita principalmente 6 años antes por Paul McCartney. Finalmente decidió incluir I'll Follow The Sun en las listas de su gira de conciertos, hasta su Summer Tour en 2004, que fue una gira de conciertos europea que se desarrolló desde el 25 de mayo en España hasta el 26 de junio en Somerset, Inglaterra. Permaneció en la lista de canciones de Paul para su The US Tour en 2005. Luego el 27 de junio de 2007, Paul interpretó I'll Follow The Sun en Hollywood, California para un show secreto en Amoeba Music, que fue grabado y finalmente lanzado en 2019 en el álbum Amoeba Jig. Bueno, pues hemos llegado al final de nuestro video, así que podríamos decir que el papel de Paul McCartney dentro de los Beatles a finales de 1964 todavía era un poco secundario a comparación de John Lennon, claro, quien parecía acaparar la atención como cantante principal y compositor. Las armonías características de Paul siempre estuvieron vigentes durante estos primeros años. Sus canciones principales todavía se mantuvieron 3 o 4 por álbum, mientras que John podría tener hasta 9 como en el álbum británico A Hardest Night. Y si bien este papel secundario pronto cambiaría, McCartney definitivamente estaba ganando muchos fanáticos, especialmente chicas, que esperaban con ansias sus letras cantadas románticamente. Y aunque la letra de I'll Follow The Sun puede que no sea especialmente romántica, el efecto para los fans o las fans sigue siendo el mismo. Lo demás es historia.